Muy buenas gattetes, soy Iki y seguimos en WayOut junto con el señor Beleke y Truke que resulta de que nos hemos ido, hemos salido de la cárcel y estamos corriendo por aquí por el, pues eso, por el campo ¿Por dónde? ¿Por dónde, Milly? ¿Dónde vamos, Iki? Yo qué sé, yo tú sigue pa'lante, porque yo creo que el juego, encontrar a Vincent Conta a Leo, 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 te has perdido Pero Milly, tío, ¿qué has hecho? O sea, no sé, ¿desde dónde vamos? ¿Estás aquí? Espera, Milly, quieto Vamos juntos Claro, pero... ¿Por aquí? Estoy detrás de ti Pero, pero, ¿por aquí? ¿Cómo sabes que es por aquí? Vamos a ver Venga, vale, yo sigo, yo te sigo Yo te sigo Ah, sí, es que podemos ir por los lados Sigue, 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 sigue Bonito culo, bonito culo, bonito culo Corre, sube Oh, 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 aquí hay mucha luz Ah, no, de la luna, digo yo Milly, Milly, de verdad A ver si hacemos más ejercicio, eh Que tú no puedes conmigo, yo puedo con Tego Uy, mira, hay que tener cuidado, Iki Es mucha policía Mucha policía ¿Bajas? Ahí estamos, ¿no? No sé, no sé si bajar, no sé si por aquí No sé, no sé si por aquí Uh Es por ahí, tiene serrín en la sierra En la sierra En la sierra ¿En la que pone? ¿En la sierra? ¿En la sierra? Se acaba de dar la vuelta Corre A gusto ¿Qué, qué, qué? Milly, tú te estás yendo por un lado y yo por otro Ostras, Milly, Milly Yo estoy en el mismo sitio Vale, vengamos Pero, pero, ¿dónde estás tú ahora? Ah, que no has bajado No, pero si estamos Pero que por los setos también podemos ir ¿Por eso? ¿Estamos yendo por Cegos? No, pero por aquí, no por el otro lado No creo No sé Tú sigue, tú sigue Me he llegado en el seto En el seto, Iki, en el seto Voy, voy, voy ¿Van a pillar? Bueno, yo voy detrás de ti Seguro que a ti no te pillan Cuidado, cuidado, cuidado Le podemos hackear a este, ¿no? No, 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 no No podéis hacer nada Vale, vengamos Sí Cruza, cruza, cruza Métete, métete Hay otro, ¿eh? Mili, no te veo He dejado de ver Baja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás perdido aquí? Te he dicho que te he dejado de ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque es que no veo un carajo ¿Vosotros veis algo? Porque yo veo un carajo Pero, ¿dónde estás? A ver, hay que ir hacia abajo Claro, Mili, ¿y voy hacia abajo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Policías? ¿Por dónde has ido? No sé A ver, cuidado Que viene uno Mili, estás detrás de mí Estoy ahí, justo delante Ay, Dios Ay, Dios Ya vamos a ver La cabeza Vale, voy Vale ¿Ya? Abajo, dice, claro Que estoy más abajo Que tú Ay, madre Dejate ahí Quédate quieto No te muevas Ay, 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 ay Ay, ay ¿Hay retras de ellos? No Vale Dime Eche el gusto ¿Qué? ¿Es por aquí? ¿Estoy contigo? Yo no te veo Sí, sí, está Agáchate Agáchate No puedo agacharme más Vale Vale Vamos a tener que dejar Todos inconscientes aquí Vale ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti Yo, yo Vamos, vamos, vamos De igual De igual Era, era, era yo la derecha Y tu izquierda Vamos, Siki, vamos, Siki Al revés Mucho perfección Sí, 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 sí No nos han pillado Cuidado, eh Joder Por lo menos Hay 40, Teo Vale Miri, no podemos hacer nada Corre, corre, corre Métete ahí, métete ahí Tu sangre, dice Sigue, 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 sigue A ver, a ver, a ver Ya, ya, ya Estoy aquí ¿Habrá que hackear a este? No, no creo Aguanta aquí que se vaya No, yo, yo Aguanto Yo aguanto lo que tú quieras Pero vamos Creo que a este hay que Hacerle algo, eh Vamos a ver Yo creo que a lo mejor no Vamos Sí, bajamos Joder, qué bueno lo de los setos Tío, me ha encantado Eso de jugar al escondite Tío, siempre me ha gustado Es súper emocionante La verdad es que el escondite Millie a mí me encanta Súper emocionante Te lo juro No me digas No me digas Sherlock Que es totalmente lógico A ver, cuidado No, Millie, no Por aquí no Espera, espera Hay que mirar aquí Tú quedas aquí Sí, sí, sí Apóyate ahí ¿En la paredes? Apóyate ¿En la pared? ¿En la pared? ¿En la pared? No Pues sí Es a la derecha Ah, dices aquí Vale, vale, vale Eso es Es para arriba Hay que escalar Vale, vale Vete ahí Vete ahí No Ya, ya Me quedo Me quedo Te aviso Tenemos que no quedas a la vez ¿Vale? Vale Una Dos Y tres Vamos a ir Perfecto, tío Ay, ay, ay Millie, Millie, Millie Pero si le he dado Es que le he dado No la has dado a la E ¿Le he dado a la E? Es que no la has dado No pasa nada Te he equivocado La dos da a la E Pero si le he dado Le he dejado pulsado Y luego me ha dicho Te, te, te Vale, no pasa nada Vale No pasa nada Pero no Tres Tres Uno Ahora Eso es Ahora sí Venga, corre A ver A ver ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer ahí arriba? Vamos, Millie Sube Sube y dime lo que hay arriba ¡Hostia! Madre mía, tío Ni que nos hubiésemos escapado de la guardia, ¿verdad? Claro Mira, podemos Por ahí, Millie Deberíamos cruzar por debajo del puente Entonces, ¿qué hacemos? Joder, me ha chocado en cargarte a un tío ¿Hostia? ¿Estás crazy? Venga, va ¿Qué hacemos, Iki? Estilo, Leo Me gusta lo tuyo ¿Quieres que vaya por encima del puente? Sí, sí, sí Estilo, Leo ¿Seguro? Sí, sí, sí Vamos, venga Madre mía, Iki Te ha ido la pieza No, no A mí no Ha sido tuya No lo quiero No lo quiero Vamos a hacerlo rápido Ah, me caso Va a funcionar Tú chúbete por Espérate, Leo Soy yo Anda, pensaba que era tu plan No, el mío Tuyo Ah, qué bien Voy a conducir yo No me encuentro bien a nadie, ¿eh? Que pensaba que era mi... Era tu... Sí, pero... Escucha, escúchame, Mili Una cosita, ¿vale? Ya Pensaba que era tu plan No es mío No, que pensaba que podía ir... ¿Quieres correr? Que pensaba Mili ¡Dios mío! Que pensaba que podía ir un poquito más rápido Como en el... En el pub Pero va a ser que no Pensaba que iba a poder acelerar un poquito Pero no El tío se ha ido a tomar por culo Creo que mi plan no va a funcionar, ¿eh? Sí, si estamos ya a punto de salir Pero no has dado a la velocidad No, yo quería ir un poquito más deprisa No, a toda la velocidad Vé, está lentito Si no hay prisa No, pero escuchas Pin, pin Tranquila Escucha, me gustaba más tu idea O sea, pensaba... Pero porque tu idea creía que era la mía Venga, dale, dale Igual tú quieres ir por arriba Pues estamos yendo por arriba No, yo quería ir por arriba Tú querías ir por arriba Que no, que pensaba Digo, oye, tu idea mola más Venga, vamos a coger el coche Pero no era... Está jugando ¿Qué? ¿Qué dices? Que tú sí, tú sí ¡Hola, hola! ¡Ahora, ahí, ahí! ¡Pero! ¡Pico! ¡Extra! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué truque! No... No podemos No podemos Ahora lo que puedo decir es que Decide si el puto hay Y es que no Debemos ir por aquí Que no, Millie, que no Vamos a salir de aquí Vamos a hacer lo tuyo No, Millie, no puedo Porque está el camión justo en medio Por favor, ¿eh? Está el camión en medio Es que es un juego... Que no puedo ir Ni por la derecha Ni por la izquierda Mira, Iquan El juego está pensado para eso Habrá un sitio Para por dónde ir Me gusta más tú... Y que ya has elegido Ya no puedo hacer otra cosa Yo no he elegido Has sido tú, vale Que pensaba que era tu idea Es que he volado mucho ¿Y por aquí no puedo pasar? No, Iquan, no puedes ir por ahí Ahí, cariño No Ah, pues sí Sí, sí, por ahí ¿Quieres dejar de golpear a la... Joder Tranquilidad, por favor Esto tiene tiempo, ¿vale? O sea, puedo irme por ahí Detrás de... Y tengo que ir detrás del coche No creo que pueda pasar por la izquierda, ¿eh? No creo que pueda pasar por la izquierda Porque ha salido el coche ese, Milly Mira 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 el camión cómo se va No, no, no puedo Esto está... Esto es un... No puedo No hago más que meterme ahí Es que no puedo, tío Aquí pasó algo muy raro Yo lo tiro para adelante y se pega una hostia Pues tienes que intentar conducir mejor Venga Venga, más, quiero hablar con él Venga No, no puedes hablar con él Sí, puedo hablar con él No puedes hablar con él ¿Tú crees que no puedo? Vas a tener que conducir No, Iquy, no puedo poder Tienes que conducir Hasta le la puedes guardar a ella Corre, corre, corre Mira cómo se me pone eso ahí, Milly Ahora sí, loco Venga, vamos a ver, vamos a ver Ay, madre, ay, madre Mierda Vaya mierda de plan O sea, yo pensaba que era lo tuyo Digo, venga, vamos a hacer lo tuyo Sí, claro Madre mía, a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga, coño, perro ¿Va en serio? Venga, venga, venga Corre, Milly, corre No te pares Creo que es un canal Que se va más allá adelante No me jodas Odio los perros Odio a los putos perros Puto perro Eres odioso Eh, que me pilla el perro Ya, 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 ya Lo veo, lo veo, lo veo Ay, me tiene que sí pillarse Sí Ya, ya, ya Lo veo, lo veo, lo veo Pasa, espacio Milly Milly Mata, 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 mata Mata, 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 mata Iki ¡Ah! ¡Cabio! Qué bueno Corre, corre Qué bueno Vaya mierda de plan Vaya mierda de plan Vaya mierda de plan Pensaba que era tuyo ¡Pero no es mío! Ego, venga, vamos a hacer tu mierda. Joder. Ah, qué bien. Tú dile que es otro toman o... O lo toman o lo dejan, ¿entendrían? Ay, madre, ¿qué están diciendo? Tiene que bajar, va a ser que no Ay, madre, se había escapado Dilo, este es Harvey, Millie, este es el que vamos a querer matar Vale, ahora se lo dicen a Harvey Leo Voy a por ti Yes, boss Vale, por nada Joder, macho, este como se lo gastan, ¿no? Puta Sí, 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 totalmente, vamos Bueno, ya sabemos quién es Harvey y por quién vamos Está claro Así que, gatitos, lo vamos a dejar por aquí Está súper emocionante Vaya mierda de plan que he tenido Tenía que haber cogido el tuyo Pero bueno Qué bonito Qué bonito Perfecto Tengo hambre Y tú también Bueno, pues nada Vamos a comer, Millie, ¿qué truque? ¿Tiene que comer? Ahora vamos a comer Pues nada, oye, muchas gracias por haber estado gatetes Por haber visto el vídeo Gracias, Millie, ¿cuá? Pero, escucha Que todavía queda mucho, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós